Estamos de vuelta, te decíamos, se conmemora la semana de la industria, hubo actos ayer, antes de ayer, aquí en la provincia, mañana específicamente es el día de la industria y la cuestión es conocer cuál es la realidad, porque hay algunos que realmente la pasan mal, que la pandemia los ha golpeado muy fuerte, pero hay otros que han encontrado la beta en el marco de la pandemia para poder innovar, incluso para mejorar sus ventas. Lo decían tanto el Secretario de Industria de la Nación como el Gobernador de la provincia, hay un sector de la industria que ha tenido un crecimiento exponencial en medio de la pandemia, aunque esto parezca raro, porque se ha volcado desde la llegada de la pandemia todo al consumo interno, a la industria local, es por eso que le agradecemos a Orlando Castellani, quien está en contacto con nosotros, quien forma parte de esta unión del sector metalúrgico. A DIMRA. A DIMRA. Orlando, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido arriba a Santa Fe. Buenos días, un gusto estar conectado con ustedes. Sí, realmente yo estoy presido a DIMRA, a DIMRA la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, y tal como ustedes estaban comentando, en el día de ayer, hubo toda una jornada acá en la región, en las parejas y en acto, fue el día de la industria, donde asistieron el gobernador de la provincia, Perotti, donde estuvo el presidente del FIFE, Sarmiento, donde vino también el secretario de Industria y de la Producción, Ariel Chale, el secretario también de la PYME, Guillermo Merediz, vino también el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, otros funcionarios también estuvieron presentes. Y bueno, tal cual como lo mencionaba, sí, tenemos por lo menos acá en la zona y en la mayoría de la industria, principalmente mecánica y también de otros sectores, una reactivación con muchas ventas, donde hay muchas industrias que tienen vendido todo lo que es este año 2021, incluso buena parte del 2022 también. ¿Estos números son incluso mejores que la prepandemia o estamos ahí? Mira, ya empiezan a ser algo mejor que la prepandemia. Si querés te digo algunos números, este, julio, por ejemplo, de acuerdo a todos los datos que sacamos en la DINRA, que la DINRA tiene 62 cámaras y lógicamente representa como 20.000 PYMES, principalmente PYMES, todos los meses se hace la encuesta, y en julio habíamos tenido un 15,7% interanual de aumento y 5,5% con relación a junio, de junio a julio un 5,5% y un 15,7% interanual. Orlando, estos números que usted nos está dando se traducen en un sostenimiento y crecimiento también del sector metalúrgico, ¿y esto se traduce también en la no pérdida de puestos de trabajo? Sí, evidentemente. Podemos decir que nosotros transitamos, comenzamos el 2020, con el nuevo cambio del gobierno que tuvo en ese momento, donde ya veníamos con una baja del 50%, 50 y algo por ciento, y luego vino la exposición, Escuagro, de marzo, donde realmente y principalmente, por el cambio de la tasa de interés, que anteriormente era prohibitiva, todos conocemos la tasa de interés que había, al haber créditos, la gente, el productor, invirtió mucho, también teniendo en cuenta que tuvo una buena cosecha, que también eso gravita mucho, lógicamente, en el interior del interior, como ustedes también lo saben, o realmente lo sienten también, cuando al campo le va bien, lógicamente hay buena producción. Y también porque el productor agropecuario, perdón, como tuvo muchos problemas con la característica que tenía de depositar el cereal y venderlo de a poco, en la medida que necesitaba el dinero, y como se encontró, tanto con lo de Vicentín, como otras cerealeras, que cuando lo quisieron vender no lo tenían, lógicamente, como necesitaban inversión, se lanzaron a comprar bastante, y también por una situación de temor de algún tipo de cambio, es decir, hubo varios factores que se dieron, que muchos rubros, por ejemplo, maquinaria agrícola, remolque, línea blanca, y otros más, creyeran bastante. Se puede decir, Orlando, perdón, se puede decir, Orlando, que también la imposibilidad de invertir en dólares, o de comprar libremente dólares, también favoreció a que la inversión se destinara, precisamente a equipar para producir. Bueno, también el tipo de cambio, o la inestabilidad, o el temor que tenían, y sí, por supuesto eso, también afectó, pero en general, en general, el productor agropecuario, no es el mayor, o generalmente el que más invierte, en compras de dólares, si bien lo puede hacer también a veces, pero no es lo más frecuente, hay otros intereses, lo principal, que lo financiero, dejó de estar por arriba de lo productivo, eso fue, también, como comentábamos, un factor preponderante, pero debemos aclarar que no todos los rubros fueron iguales, sí, algunos otros, por ejemplo, relacionados con el petróleo, con vaca muerta, con energía, y todo eso, todavía ahora, están en una situación, que no es similar, los datos que nosotros estamos dando, son promedios generales, y no todos los rubros, tienen la misma ocupación, Orlando, el tema del desarrollo de la construcción, también, favoreció a que, bueno, gran parte de lo que tiene que ver con, tirantes, todo lo que tiene que ver con, techado, insumos, también ayudar a la industria, sí, eso también, un factor que en su momento, creció mucho, y lógicamente, por motivos que, a lo mejor, no pudieron hacer, inversiones en otra cosa, eso creció mucho también, y cuáles son los principales inconvenientes, Orlando, que están teniendo, porque uno imagina que, muchos de los insumos, que utiliza la industria metalúrgica, no se generan en el país, esto también, ¿hay algún inconveniente, con el tema de importación? Mirá, antes, ya te contesto esa pregunta, pero quería completarte, lo que me habías, preguntado anteriormente, si se había mantenido, el nivel de, personal, sí, no solamente que se mantuvo, sino que se incrementó, bastante, en muchas de las partes, hoy hay un incremento, de personal, en la fábrica, donde también, encontramos, una escasez, en el interior, del interior, como estamos nosotros, de mano de obra, y más aún, de mano de obra, capacitada, y lo otro, que me estabas preguntando, que debía contestarte, que, que me decías, lo otro, que le consultaba, tiene que ver con, si algún inconveniente, más allá de esto, que mencionaba, que es un inconveniente, no tener, o ver mano de obra calificada, si con, las insumos, también están teniendo problemas, en algunos casos, para importar algunos. Mirá, eso fue un poco, variable, hubo momentos, que, para conseguir, la sim, y la importación, de insumos, que se necesitaban, hubo alguna dificultad, evidentemente, últimamente, eso, se ha solucionado, bastante, ahora, en este momento, no estamos, padeciendo, los mismos problemas, problemas, pero, en ningún momento, hemos dejado, de producir, prácticamente, por falta, de insumos, eso es la verdad, me gusta, me gusta decir, lo que realmente es. Por supuesto, y nosotros, agradecidos, por la sinceridad, por los datos, y obviamente, por este panorama, que sin dudas, es alentador, cuando se habla, de pérdidas de empleo, en otros sectores, vinculados a los servicios, fundamentalmente, saber que, en el rubro productivo, hay un repunte, incluso con niveles, por encima, de los niveles, de pandemia, es más que alentador. Pero seguro, Orlando, agradecerle una vez más, este tiempo, el abrazo, desde la ciudad de Santa Fe, y que tenga buen día. A ustedes, muy amable, a disposición, buenos días, y bueno, buen programa.